Bueno, Mariana Pomiés, directora de Cifra, porque estábamos hablando del protagonismo que están teniendo algunos secretarios, ministros, con el tema de la pandemia, además del propio presidente Luis Lacalle Pou, y vamos a hablar de la aprobación justamente del gobierno con ella, que es la última encuesta. Mariana, ¿estás por allí? Sí, buen día, Nole, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Mariana, buenos días. Buen día. Bueno, la idea de hoy era seguir con la información que compartimos hace unos días. ¿Se acuerdan que hablamos de la aprobación del gobierno concretamente respecto a la contención y a las medidas respecto al virus? Bueno, también le preguntamos a los uruguayos la evaluación de la gestión de gobierno en general. Nosotros solemos hacer desde el inicio un seguimiento en la opinión pública de cómo los uruguayos van viendo cómo actuó el presidente. Y es un clásico al mes de asumir, evaluar, ¿no? Ese es como el punto cero del presidente, porque en realidad no es el día que asume, es cuando empieza a hacer algunas cosas, y luego lo vamos siguiendo a lo largo de los cinco años. Y bien, en este caso, lo que encontramos es una aprobación bastante alta para el presidente. El 58% de los uruguayos hoy aprueba la gestión durante este mes en general del Luis Lacalle Pou. Solamente un 20% la desaprueba y un 22% está en el medio. Ni ni, todavía no se anima a emitir un juicio. Y como siempre, esto está muy marcado por la camiseta política. Obviamente, aquellos que lo votaron en noviembre, que, ojo, no son todos blancos. Esto es interesante porque mantiene a los votantes de la coalición alineados en su satisfacción con su gestión. Y ahí el 91% aprueba su gestión y apenas un 3% la desaprueba. Otra cosa interesante es ver que aquellos que no lo votaron, que tuvieron otra elección de candidato en noviembre, bueno, es lógico que sean los más críticos si tenemos un 42% de desaprobación, pero hay un 21% de aprobación y un 37% que dice, bueno, ni bien ni mal, estoy ahí en el medio. Que no, a pesar de no haberlo votado, no emite un juicio negativo. Esto es un panorama muy bueno para el presidente y para el gobierno en general. Mariana, ¿podríamos imaginarnos este escenario sin coronavirus? Sí. No sé cómo le hubiera ido sin coronavirus. Esos supuestos son difíciles de hacer. Por eso también nosotros lo comparamos con otros presidentes en su primer mes. Pero también es cierto que uno veía que al primero de marzo, y lo veníamos viendo en el invierno, era un gobierno que pensaba tomar medidas fuertes en este primer mes. Sí. Y tal vez medidas que no fueran del todo simpáticas, ¿no? Entonces es difícil imaginarse, bueno, si no hubiera pasado, ¿cómo le fue? Pero lo que sí nos puede ayudar es cómo le fue a los otros en ese primer mes. Porque, bueno, esto es bueno o malo, ese 58, y hay que verlo en comparación con otros presidentes. Por eso nosotros nos fuimos en los últimos 20 años, ¿sí? Un tramo que va del 2000 hasta ahora. Y vemos que, por ejemplo, hoy a Luis Lacalle Pou le va mejor que a Jorge Valle al mes de asumir, donde el 53% aprobaba su gestión. O sea, Lacalle Pou tiene 5 puntos más de aprobación que Valle. Y, ojo, también tiene más aprobación que Tabaré Vázquez en su segunda presidencia, que tenía 51 puntos. No así en la primera presidencia de Vázquez o en la de Mujica, que estaban muy bien evaluados al mes, 67 y 66. Pero esto quiere decir que, aún con una situación de crisis difícil, le está yendo bien al presidente, le está yendo mejor de lo que le fue a Valle y mejor de lo que le fue a Tabaré Vázquez en la primera presidencia. Suelen ser altas iguales los niveles de aprobación. Claro, me parece que también tenemos que ser justos. En general. Sí, al mes es que en general retienen parte de su votación y un poco de gente que no lo votó, pero que le da una carta de crédito, decir, bueno, vamos a ver cómo le va a este hombre. Pero, ojo, yo creo que también, de alguna manera, esta crisis le juega a favor. Esas crisis que no son provocadas por el gobierno, que son naturales, si hubiera pasado un factor climático, no sé, huracanes, ese tipo de cosas, suelen unir en general a la población. Está esa percepción de, pa, la que le tocó al gobierno, pobres, están haciendo lo que pueden. Y, bueno, todos tenemos que tirar y acá sentimos de alguna manera que todos somos responsables por sacar el país adelante. Entonces, eso también le juega a favor. Pero le podría haber jugado en contra si las medidas hubieran tenido alto nivel de desaprobación. O sea, más allá de que lo ayuda, hay algo genuino de ver que están intentando o tratando de hacer las cosas bien en una situación dramática como es esta crisis. Bien, vamos a la siguiente placa, Mariana. Sí, porque como tú bien decías, Nole, el presidente no está solo y se ha encargado de mostrar equipo. Esa idea que nos hemos acostumbrado de tener esas conferencias de prensa y a los ministros muy disponibles a hablar, también son parte de una estrategia de gobierno. Y parece que es una estrategia que le está saliendo bien porque los ministros más expuestos, que son con los primeros que empezamos, la semana que viene vamos a seguir con el resto de los ministros, tienen una muy buena evaluación. Y ahí el que se luce y se saca el primer premio, medalla, como es aplauso y beso, sin beso, porque ahora no podemos dar beso, es Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, que es una figura que no es un ministro y que en muchos gobiernos suele ser poco conocida o más distante de la población, bueno, este ha sido elegido por el presidente y por algo ha sido elegido como su vocero oficial. Por más que en realidad la figura oficial del vocero es otra que apareció al principio de las conferencias, el que ha estado dando la cara por el gobierno ha sido Álvaro Delgado. El que ha representado a la calle POU en esta situación es Álvaro Delgado. Y ahí lo vemos, que tiene el 63% de juicios positivos, o sea, el más alto nivel de aprobación, después vamos a ver igual que Talvi, y el que tiene menos juicios negativos. Solo el 8% desaprueba la gestión. O sea, el grueso de los que no lo aprueba está en el medio. Esto es algo raro y muy positivo para Álvaro Delgado, que está de alguna manera dando la cara día a día en esta situación, ¿no? El otro ministro, y este sí, ministro, que le sigue, es Talvi. Talvi ha tenido una exposición muy fuerte y eso lleva a que tenga una aprobación alta, 63%, con un poquito más de juicios negativos que Delgado, 13%. Pero es lógico, ¿no? Porque es dentro de todos estos ministros que estamos viendo el que le tocó el papel más de bueno. Sí, es el héroe que está ayudando a los uruguayos a volver. Es el que le ha puesto emoción a toda esta crisis, ¿no? Hemos seguido día a día, los que seguimos las noticias, cómo la gente ha podido volver y cómo los que estaban varados en medio del mar y enfermos se han podido ir. Y el que ha estado gestionando eso, obviamente que no solo, pero la cabeza del equipo ha sido Talvi. Entonces, es lógico. También un ministerio que no se luce mucho. Nosotros que estamos acostumbrados a preguntar por los ministros, el de Relaciones Exteriores es de los últimos que la gente se acuerda y, sin embargo, tiene como el papel más de héroe en toda esta crisis y eso se ve en los números donde le van muy bien. Luego seguimos con el otro ministro que es clave en una crisis de salud, que es el ministro de Salud. Talvi ha tenido sus idas y vueltas y ha sido un poco discutido. Sin embargo, la población le pone una nota positiva. 55% aprueba su gestión, solo el 19% la desaprueba y un cuarto está ahí en el medio. Esto es muy bueno para el ministro de Salud porque así como Talvi es el héroe, el ministro de Salud es el que también nos anuncia las cosas medias malas, porque hay gente que se está enfermando, hay gente que se está muriendo. Es el que uno espera que las cosas le salgan mejor porque de él depende que el sistema de salud pueda ser efectivo. Bueno, todo lo que hemos escuchado. Y lo está haciendo bastante bien. Más allá de que se le ha discutido algunas idas y venidas en las conferencias que en algún momento parecía hasta que no lo dejaban hablar. Que el presidente decía, hablo yo, Delgado a veces lo cortaba porque es un ministro muy técnico a veces en su discurso. A veces, yo que escucho siempre las conferencias, a veces me cuesta entenderlo. Se pone con términos muy médicos. Bueno, pero a pesar de eso le va bien. Luego, el otro ministro que ha estado también muy en el tapete, que ha estado en las noticias, es Pablo Bartol con todas las acciones a través del Ministerio de Desarrollo que tratan de ayudar o sostener a aquellos más vulnerables en la sociedad económicamente. Sí, y a ese le va bien. También a Pablo Mieres, que el tema del trabajo es un tema controversial, le va bien. Y a Susana Arbeleche, la ministra de Economía, que salvo a Astoria en su momento de esplendor, siempre les va mal, también le va bien. Es la que le va menos bien, es la que tiene más juicio negativo. Pero es un balance positivo igual para una ministra. Bueno, puede ser, es de las pocas mujeres, hay solo dos mujeres ministras, y es de las pocas mujeres que han estado en las conferencias. Es la única, no ha habido otra mujer. Sí, claro que ha participado. Pero también, sí, pero también es cierto, es la única que aparece en las conferencias, no hay otra mujer en conferencias. Pero también es cierto que la economía es un tema muy sensible y que hay mucha gente que nosotros lo estamos viendo, más allá de las cifras de desempleo, que está temiendo por su empleo y está muy preocupado. Entonces, se espera de ella que de alguna manera comunique cosas positivas o esperanzadoras. A veces es muy técnica, ha ido mejorando en su discurso, pero a veces le cuesta. Pero aún así, con todas esas cuestiones difíciles, sale bien parada. Y más para lo que es un ministro de Economía. Puede haber algo de machista, no quiero negarlo. Pero por otro lado, es la única visión femenina que estamos teniendo ahí, que yo creo que ayuda también a dar un panorama más general. Yo te quería preguntar, Mariana, hasta dónde justamente esas evaluaciones que hacen los ciudadanos tienen que ver con la gestión, que es lo que ustedes preguntan, o en realidad con la imagen que ellos transmiten. Y hasta dónde esta percepción, por ejemplo, no tiene tanto que ver con la gestión de Azucena Arbeleche, sino con esa imagen de cómo comunica o no en las conferencias. Y más allá de que la valoración sea buena, bueno, que ahí esté pesando un poco más eso que un verdadero análisis de la gestión de lo que está haciendo cada uno. Sí. Sobre todo en el primer mes. Claro. Y es muy difícil. Es verdad que en este mes están pasando muchísimas cosas y día a día va cambiando. Todo lo que vemos es lo que la gente se ha compuesto en función de las imágenes. De las dos cosas. Exacto. Pero en general, la evaluación de cualquier ser humano que nos hacemos es en función de lo que nos comunica. También están sus obras y sus hechos, pero es difícil tan rápido, sobre todo en economía, poder evaluarlo. Hay mucho de imagen. Por eso yo hablé siempre del discurso y de lo que están diciendo y cómo lo están comunicando. Sin duda, sin duda. Es cierto. Mariana, muchísimas gracias. Estamos en contacto la semana que viene con el resto de los ministros, entonces. Cómo no. Un gusto. Igualmente, Mariana. Exactamente. Ya viene, ya viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Bien, Facu, un momento de recomendación.